Muy buen día mis amigos con ustedes Néstor y allá está la previa de la etapa número 1, la primera etapa a pesar de que ya inició el prólogo de la Vuelta a Portugal 2023 pero antes vamos a revisar entonces las clasificaciones del prólogo que fue el día de ayer el prólogo fue ganado por Rafael Reis, el local de Portugal, del Class Drive Q8 y se hizo un tiempo de 3 minutos con 58 segundos en segundo lugar quedó el español Zomin Juaristi a 2 segundos tercero Mauricio Moreira, creo que es uruguayo 3 segundos, cuarto César Artingil, 4 segundos quinto Iño Ilosequi, también español a 5 segundos, sexto Tiago Atúnez con el mismo 5 segundos, séptimo Lucas Merlier con el mismo tiempo, octavo Daniel Barbour igual tiempo, noveno Morán Berméulen con 6 segundos décimo Jesús Soto también español con 6 segundos de diferencia el mejor colombiano Adrián Bustamante en la posición 35 a 13 segundos y la clasificación general pues casi igual la verdad pues como no tiene bonificaciones ese tipo de pruebas pues queda igual entonces el primer líder de esta carrera es Rafael Reis con 3 minutos 58 segundos entonces el resto de la clasificación general pues queda igual que quedó la etapa esto es lo que tiene que ver con estas clasificaciones de este prólogo de la Vuelta a Portugal 2023 y lo que se refiere al perfil de la etapa número 1 entonces 189 kilómetros entre Anadía San Galos y Ourem es una etapa de se puede decir de media montaña no tiene puertos tan difíciles tiene tres puertos uno de cuarta y dos de tercera y tiene tres sprint intermedios el primer puerto que se encuentra es de tercera categoría en el kilómetro 23.5 Cerrado Ocaco 10.6 kilómetros 2.5% de inclinación luego se encuentra el primer sprint intermedio Vila Nova de Polares se pasa también por la localidad de Espinal luego se pasa por Ferreira do Cesare el segundo sprint intermedio luego se pasa por el tercero Tomar ese tercer sprint intermedio es una subida luego se afronta un puerto de cuarta categoría Albuditel 2.7 kilómetros 3.3% de inclinación como vemos pues muy poca la inclinación así que no es difícil ese puerto luego se afronta la localidad de Aurem y luego se encuentra el puerto de tercera categoría el último Fátima 5.7% 3.6% de inclinación entonces sencillo este puerto también así que el grupo no creo que se desintegre en estos puertos por lo tanto pues hay posibilidades nuevamente o hay posibilidades para un sprint final masivo aunque al final pues tiene una pequeña puntillita que podría hacer la diferencia lo que podrían aprovechar algunos clásicómanos para buscar allí sprintar en ese pequeño murito y sacar diferencias muy pequeñas pero por lo menos no hacer que sea un final masivo entonces hay esas dos posibilidades obviamente caer una fuga pero posiblemente pues van a cazar porque la verdad pues se necesita controlar la carrera por parte de los portugueses en otras informaciones Kevin Quintero se convirtió en el líder o en el rey de la pista al ganarse la medalla de oro el día de ayer entonces es una modalidad de pista Kering que se puso la camiseta arcoiris Kevin Quintero el colombiano así que tenemos una de oro para Colombia en este mundial eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.